Hoy voy a hacer el peinado del ángel, pero también lo voy a combinar con un accesorio súper práctico que este, unas trabas decoradas y para que mi peinado quede perfecto voy a utilizar sedal queratina con antioxidantes. Primero tomamos nuestro accesorio, luego agarramos dos secciones de cabello y la conectamos con nuestras trabas decorativas. Utilizamos un poco de crema sedal con antioxidantes y listo.